Hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero, el atardecer, el día que llueva de enero Cuando el mar esté seco y dos pasos en tres, ese día tú y yo volveremos Cuando ya no pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Seguirle, tú y yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna, no te creas que todo es posible Todo el daño que me hiciste, aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero, el atardecer, el día que llueva de enero Cuando el mar esté seco y dos pasos en tres, ese día tú y yo volveremos Cuando el mar no pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos 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 Ya no volveré contigo otra vez Tú me hiciste daño, mujer Que yo me canse de ti, nena, vete por ahí Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré Ponte el vestido y los tacones que te regalé Si quieres que vuelva, volveré Tú espérame al atardecer El 30 de febrero, el atardecer El día que llueva de enero Cuando el mar esté seco y dos pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mar no pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Gracias por ver el video